Hola amigos de nuestro barrio primero de mayo, quiero invitarnos para el día de mañana 28 de agosto a partir de las 3 de la tarde para que disfrutemos con nuestra familia en la cancha de fútbol de nuestro barrio primero de mayo porque realizaremos, festejaremos con todos el quinto festival de las cometas y daremos muchas cosas hermosas para ustedes tenemos la rifa de la cicla, tenemos rifas de encostalados, tenemos muchas cosas, muchos concursos degustaremos de una deliciosa paleta para ustedes los primeros 100 niños que lleguen a nuestro escenario tendrán completamente gratis su cometa los espero con mucho como presidenta del barrio primero de mayo y edil de la comuna número 5 quiero hacerles la invitación a todos ustedes, mis niños, familia para que compartamos de un rato bien rico, bien agradable y despidamos a nuestro mes de agosto con mucha alegría festival de la cometa, quinto festival de la cometa